El controvertido grupo de chicas, ZigBum, ha lanzado un teaser para su próxima reaparición y ha dejado a la comunidad de K-Pop sorprendida e indignada por el nuevo concepto que manejan. Su nueva canción, Ikkup Ikkup, aparentemente se basa en el concepto de una película porno de Japón. Si acabas de descubrir este canal, aquí hacemos videos con todo lo que tiene que ver con K-Pop ya sean teorías o temas interesantes para un aficionado del K-Pop. Si eres fanático, te invito a que te suscribas y darle al botón de la campana para que no te pierdas ningún solo video. El avance comienza con una advertencia. A continuación, presenta a cada miembro lo que parece ser una portada de una revista japonesa. El avance muestra numerosos clips que son aparentemente similares a los videos porno japoneses, donde las caras de los hombres están borradas o mejor dicho, censuradas. La canción se consideró no calificada para la radiodifusión por KBS debido a su letra sugerente, que retrata las relaciones sexuales y la homosexualidad. Zig Boom ha provocado controversia en el pasado por sus trajes reveladores, que se conocen como salchichas resbalosas. Además, el grupo se convirtió en un gran problema cuando revelaron que gastaron casi 90 mil dólares en cirugía plástica por su primera canción. Mientras tanto, el grupo de cuatro miembros volverá como un grupo de tres, ya que una de las integrantes, Gavin, sufrió una lesión en la pierna. Zig Boom hará su regreso el 31 de julio. Así que, estad atentos. Si te gustó este video, por favor, regálame un like y compártelo con tus chingos. Si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos. Chau. 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 Chau.